Los efectos de una cantidad récord de incendios en la selva amazónica en 2019 pueden ir más allá de las fronteras de Brasil y sus vecinos, al impactar el clima global. Divino Vicente Silverio, biólogo del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonas en Brasil, advirtió que la selva amazónica es un enorme sumidero de carbono que ayuda a enfriar las temperaturas globales. Sin embargo, la quema descontrolada durante los últimos meses liberó gran parte del dióxido de carbono almacenado en su biomasa. Como resultado, la cantidad de lluvia podría reducirse a la mitad en las dos ciudades más grandes de Brasil, Sao Paulo y Río de Janeiro, en las que residen 33 millones de personas. El humo puede extenderse por todo el continente y alterar el equilibrio energético de la Tierra, porque las partículas de humo retienen la radiación solar y evitan que vuelva a la atmósfera, lo cual podría afectar la fotosíntesis de las plantas y alterar los ciclos del agua y del carbono. Luis Augusto Toledo Machado, meteorólogo del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, agregó que las partículas producidas por estos incendios pueden llegar al océano Atlántico, e incluso al sur de África, interfiriendo en su clima. También Bolivia combate los incendios en Chiquitania, una de las últimas regiones de bosque tropical seco en América del Sur, donde según Miguel Crespo, director de Probioma, organización no gubernamental de Santa Cruz, Bolivia, los incendios habían consumido un millón de hectáreas hasta agosto. En la Amazonia se registraron más de 90.000 incendios desde enero, según el INPE. Los incendios forestales aumentaron más del 60% respecto a 2018, según el Centro de Investigación Espacial de Brasil, la mayor cantidad desde que comenzó las mediciones en 2013. CC por Antarctica Films Argentina